Me quiero referir a algunos aspectos. Es que hace pocos días, el 4 de septiembre, en un canal de televisión, el presidente de Arena decía que habían cometido muchos errores en su época. Que no se preocuparon por la educación. Yo los invito a que busquen esa entrevista del presidente de Arena el 4 de septiembre de este año. Decía que ellos no se preocuparon por la educación, que la abandonaron. Decía que se dejaron crecer las pandillas, que se cometieron muchos errores. Y que se debe de revisar la historia para no seguir cometiendo los errores que ellos cometieron. Asumiendo que cuando el problema era menos grave no se hizo lo que se debía de hacer. Yo creo que deberían de ponerle atención a su propio presidente de partido. Sabemos que él es débil en la conducción, pero deberían de ponerle atención. Como aquí se ha puesto en cuestionamiento los resultados de lo que se está haciendo, yo quiero traer a cuenta otro personaje del que no creo que tengan dudas, del que no creo que puedan relacionar de alguna manera con el FMLN. Me refiero al vicepresidente republicano de los Estados Unidos de América, el señor Pence, que recientemente en Miami, en la reunión con los presidentes del Triángulo Norte, reconocía que el salvador ha avanzado más que el resto de países del Triángulo Norte en el enfrentamiento de la violencia. Eso dijo el vicepresidente republicano de los Estados Unidos de América. El gobierno de El Salvador ha tenido éxitos importantes en el combate a las pandillas y en el combate al narcotráfico. El informe... Bueno, alguien pregunta cuáles. Quizás sería conveniente recomendarle a quien pregunta que hable con el presidente de Estados Unidos, que parece más informado que algunos diputados salvadoreños. Yo creería de que se está haciendo un alegato que tiene a la base la falta de lectura. Aquí está el documento. Aquí están reflejados los resultados obtenidos a lo largo de este año. Si no lo han leído, lamentablemente estamos en un diálogo un poco complicado. Porque la falta de lectura, y se leyeron y no comprendieron, es peor aún. Es lo que no nos permite llegar a un acercamiento. Yo dije en mi primera intervención que había que reconocer el esfuerzo que hizo el presidente de la Comisión de presentar un borrador de informe, señalar observaciones, y como él agregó, pedirle a cada diputado de la Comisión que llevara a su respectiva fracción a conocimiento para que se hicieran aquellos ajustes que debieran de hacerse. No se hicieron ningún ajuste, ninguna observación. Quienes estuvieron escuchando atrás de los vidrios de ese lugar de la reunión son testigos de esto. Entonces, ¿cómo poder calificar esta hora y media que nos han regalado de discursos interesantes? ¿Cómo exhibición pre-electorera? Simplemente. No como esfuerzo de construir un país. Aquí se han dicho cosas realmente fuera de lugar. El martes, que estuvimos en el ministerio, y fue testigo también el presidente de esta asamblea, se hicieron muchas preguntas a los funcionarios. Lamentablemente, los que preguntaron, los que hicieron la mayor cantidad de preguntas, a la hora de la respuesta ya se habían ido. Así no es posible entenderse. Si preguntamos y nos vamos, no es posible entenderse, porque las respuestas no las escuchamos. Se pregunta por los brazaletes. Yo les quiero decir, colegas diputados, que la respuesta de los brazaletes la han tenido en más de una ocasión. Si no la han entendido, lamentamos la situación, pero ya es un problema que debería ser atendido en otro espacio, no en el espacio principal del debate político del Salvador. Ya es un problema, a lo mejor, neurológico. Siquiátrico, yo no sé, porque las respuestas han estado planteadas en su momento. Yo creo, Presidente, en funciones, que después de todo lo que hemos escuchado, sería prudente pasar ya a discutir, votando, qué destino tiene este dictamen, este dictamen, como en su momento lo dijera el Presidente de la Comisión. Muchas gracias.